Hola que tal amigos de Zona Black Glam bienvenidos a una emisión más de su programa perfil de youtube entrevistas musicales y mucho más hoy me encuentro con Midnight Project un fuerte aplauso por a ellos por favor chicos ya extrañamos una banda tan joven digo las bandas que han venido ya están un poquito más grandes de edad no ya extrañamos un poquito este tipo de bandas un cuarteto chicos un rock muy chingón ahorita vamos a hablar de eso pero si empezamos por que se presente cada uno de este lado para acá y que tocan en la banda soy Dante yo toco la guitarra más o menos y canto que sonido traen que están haciendo que tocan como suenan el rock si por supuesto pero la idea original de la banda era como hacer lo que quisiéramos hacer o sea no era como por ser una banda de rock no íbamos a hacer música que de repente se nos antojara y entonces esa fue como la idea que hizo como la banda padre porque por ejemplo si escuchamos el disco tenemos canciones que parecen hasta disco pero es música que nos gusta que chido que chido un sonido muy campechano entonces no chicos un poco de de todo dentro del rock sin salirnos de esta mezcla que tienen ahí chicos que hay ahorita cuenta en la banda hay un disco hay un EP o un LP se viene eso todavía o que hay? bueno nuestro primer disco y lo pueden encontrar de Spotify como? Sweet Temptation Sweet Temptation Sweet Temptation Temptation Dulce Esa chava que tiene la pierna otra La pierna de cara? Esa es esa Ya lo pueden encontrar en el fin de digitales chicos no? Si claro Ahorita más adelante vamos a hablar de todo esto pero entonces esta este disco es SP o LP chicos? Entonces cuantas rolas trae ahí? Trae trece rolas Trece canciones otras Bien que chido chicos que siguen apostando por producciones grandes Gracias Que pocas veces ya se esta viendo lo platicado en la sesión anterior Pues ya nos vamos nada más a discos de cinco, seis canciones, cuatro algunos Que chido que todavía haya bandas que estén apostando por producciones grandes de verdad Que les ha dicho a la gente de su música no? Después de tocar, después de que los escucha cual es el comentario que les ha dicho? No toquen mas Ademas de este Apaga tu amplificador Principalmente a mi me han dicho que antes deje de cantar Y en general de la banda En general dicen que sonamos muy bien, que no sonamos como cualquier otra banda Que surge así de bares y así Claro Y que realmente tenemos un sonido único Y que somos unos mamones por cantar en inglés Y esto lo dice la mamá de Alex Lo dice mi mamá de Alex Y su hermana Y su hermana Chicos, porque cantar en inglés, no? Todas sus canciones son en este idioma o ella fue en español? Es que bueno Cuando empezamos a hacer canciones Yo pensé que Bueno a mi no me gusta tanto el rock en español Digo no que tenga nada de malo Perdón eh Disculpa No que tenga nada de malo por supuesto Pero Pero este Siento que el lenguaje del rock es el inglés Porque todas las bandas Una banda de rock en inglés puede triunfar en donde sea Es el rock, el rock en español no me gusta tanto Claro que hay buenas bandas Pero para mi el inglés es el idioma del rock Pero bueno que les parece si nos vamos al primer musical que se aventaron ¿Cuál fue esta rola? Fue el Lock and Load ¿Lock? Lock and Load Lock and Load Muy bien chicos vamos a escuchar esta rolota Y regresamos con Midnight Pro Un fuerte aplauso Hola somos The Midnight Project Esto es Lock and Load Y estamos en Zona Backline 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 Pulling Out Pull it If You Walk it Can You Hit Me Harder Are You Trying To Murder Hey, shoot me while I'm down in my head Hey, shoot me again cause I'm not dead yet Shoot me again cause I'm protected as the police rip And it's out of my chest now Fierce my soul while I'm all I've predicted And spill my blood, you know I can take it Lock and load, lock and load, lock and load Bring it on, lock and load, lock and load, lock and load Bring it on Remember what, full leg in your hammer Oh come on, squeeze your quantum trigger Pick a load, do you really mean it? Shield me if you want it, feel me if you need it How do you fill me up with plumbing? Shoot me dead, finish up your cartridge Pull it now, pull it if you want it Can you hit me harder, are you trying to murder? Shoot me while I'm down on the night Shoot me dead cause I'm not Shoot me dead cause I'm unprotected As a bullet's rap and it's out of my chest now Fierce my soul while I'm all I've predicted And spill my blood, you know I can take it Lock and load, lock and load, lock and load Bring it on Lock and load, lock and load, lock and load Lock and load, lock and load Lock and load, lock and load Lock and load Bueno amigos y aquí vamos de escuchar esta rolota de Meet My Project Como con un musical chicos, la banda siempre quiere mal, siempre quiere una segunda rola ¿Cuál fue esta rola que se aventaron? Heartbreaker Heartbreaker, muy bien Esta rola gente si la quieren ir a ver y dicen como la hago Si están viendo esto en día de estreno se sube el día de mañana Si ya lo están viendo días, semanas o meses después Aquí arriba, aquí arriba está apareciendo la tarjetita Para que le vayan a dar click Se revientan ese bono musical la verdad que también está muy chingón chicos Y se regresan, que no se vayan todavía ¿no? Que se esperen, que se esperen Porque hay una dinámica chicos y con las bandas que echan desmadres Si les gusta hacer esta dinámica Si nos vamos a volar de todos ¿Cuánto tiempo llevan de conocerse chicos? Entre ustedes obviamente Él es el anexado ¿Ese fue ese anexo? ¿Ese fue ese anexo? Nosotros que ya vamos desde el kinder Para los que ya ven el programa y saben de las dinámicas La dinámica se llama es de amigos chicos ¿En qué consiste esto? Les voy a hacer una pregunta a cada uno acerca de otro integrante Que es de amigos O sea preguntas de amigos ¿no? Que te debes saber porque de verdad son amigos Si no se las saben chicos Pues el otro compañero del que fue la pregunta Le va a pitar algo en su cara Con este plumón que tenemos aquí Que es de aceite en realidad Ya no sabemos si se quita o no Llevamos chicos ya casi 3 años ocupando Entonces imagínense por cuántas caras ha pasado este plumón ¿no? Eso es lo más importante No si se te va a quitar o no Si no las enfermedades que trae este plumón chicos Omar, hacia Omar Va a ser la pregunta de Dante hacia Omar El nombre de la mamá y el papá de Omar Eso es de amigos Si, tu papá es Omar Pero tu mamá Eso es de amigos Es de amigos Dicen que se conocen desde el Tinder Si, si, si Pero es que siempre vio con su papá Entonces Dante Préstame el plumón por favor Vale Un pinto no Una de cantante Adolf Hitler Adolf Hitler Porque soy tan marido wey Lo impresionante es que no se acaba este plumón chicos Después de 3 años No, no puedo creer Es en serio 3 años Toma de ver ¿Dónde lo compraste? Vamos bien El objetivo de esto es que se pinten Y lo estamos logrando Vamos de este lado hermano ¿Cómo tu nombre? Alexis Alexis Acerca de Dante Para que ahora Pues Dante se pueda Venga Por así Sígueme Alexis Vamos a ver El nombre Si ustedes quieren que no se escuche ese nombre En edición se montea Pero ahorita díganlo No es problema ¿No? El nombre De la novia más significativa Creo que se lo sabe Creo que se lo sabe No, no lo sabemos José Luis José Luis José Luis José Luis José Luis Ramón 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 Es Jimena Y le dolió Le dolió eso No, no, no Aquí, ¿no? Escuche por ahí Muy bien chicos Nadie se pita Nadie se pita José Luis Vamos contigo Eso es muy sencillo Si no se lo saben La banda favorita Lo comí Lo comía A nada Blingo anérito Te beso No 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 Es cierto Si Hubieras dicho que no Para pintar Muy bien chicos No hay pintados ¿A quién falta que le pregunte? A él Omar Bien Bien Tanto nos hacemos Tantito para acá Ahí está Perfecto Bien Omar Acerca de De José Luis Vamos a ver Este El nombre De la calle O la colonia Donde vive José Luis Ah, la colonia El rosario ¿Es la colonia? No Lomas de pedrega Polanco Polanco ¿No? ¿Es correcto? Sí Ok, muy bien chicos Solo, chavo, ¿no? Pintado Es un pinche malas ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama Toma Omar? ¿Tú qué padre? Selene Muy bien Un fuerte aplauso Por favor Para la Midnight Project Chicos Me di cuenta Que si se conocen Excepto Dante De verdad No sé ¿Qué es lo que pasa? Ya güey Perdón güey No Creo que esa pregunta El 90% de las bandas La fallen O sea Es muy difícil La verdad Esa pregunta Pero de verdad Chicos Que les vaya muy chingón Redes sociales Para que la banda Los siga Les regale un like Sepa más de sus toquines Bueno Nos pueden encontrar Como de Midnight Project Igual en Spotify En Deezer En Google Play Me parece Si iTunes Y iTunes También La plataforma principal De música Nos pueden encontrar Como de Midnight Project Y en Facebook Igual De Midnight Project De Midnight Project Muy bien chicos Ahí está Para aquellos que quieran Escuchar su música Que no esté pretexto ya ¿No? Ya está Ya la mayoría Ya tenemos Spotify Tienen iTunes Tienen Apple Music Google Play Entonces ya no hay Un pretexto para no Escuchar música Aunque sea Si no eres premium Pues aunque sea aleatorio Ahí Que te salga de repente Una de Belinda Pero después ya sigue La otra canción Entonces chicos Eventos que tengan Por estas fechas Estamos ahorita Mediados de Diciembre ¿Hay algo por ahí chicos? O en las redes sociales Van a estar Vamos a estar anunciando En las redes sociales Ahorita lo único que tenemos Es que vamos a empezar A grabar el primer video Eso va a estar chido Pero toquines Vamos a estar anunciando Vamos a ver si para El Guadalupe Reyes Arma algo chido Siempre hay algo Siempre hay una posada Algo Una posadita Ya está Que les vaya muy chingón chicos ¿Algo que deciros Luis? Agradecer a Backline Por Sí, gracias Backline Una rolota La verdad es que son Una rolota chicos Y ya extrañábamos Bandas con este género Que tenía rato Se llenó de cantautores Y a mí me gusta No es malo Pero ya si ha faltado Un poquito de rock También es una Backline Seguro los fans ya lo pedían Entonces chicos Un fuerte aplauso Para despedir a Midnight Project chicos Recuerda que si tú tienes Un proyecto Eres músico Tienes algo así Que quieras mostrar Acá en Zona Backline Mándanos un correo A zonabackline Arroba gmail.com O un mensaje Por facebook.com Diagonal zonabackline Y les contestamos de volada También no se olviden Visitar la página oficial www.zonaparlack.com En donde están Todas las sesiones Ahí va a estar ya La de Midnight Project En la caja de descripción Están todas nuestras redes Porque son un chingo Entonces ya me da hueva Decirlas Mejor vayan ahí Denle click Síganos en Instagram En Twitter y todo esto Instagram subimos Contenidos exclusivos chicos ¿No? O sea No Ni siquiera se dieron cuenta Con las tonolas Ni siquiera yo las tengo Así es Ahí las pueden bajar Si quieren Un ángulo Que a lo mejor Jamás habían visto Me veo bien ¿No? Sí Más tan cabrón Pero Chicos que le vaya muy chingón Los esperamos Tal vez de vuelta O en la presentación De un disco ya físico Y todo esto chicos Estamos acá Ahí estuvo la sesión En Zona Backline amigos Hasta la próxima Woo